En la misma época en la que Tesla y Edison asombraban al mundo con sus inventos, un español menos mediático construía la primera máquina capaz de jugar al ajedrez frente a un humano. Y no se ve eso, fue un precursor del cálculo automático, inventó el primer funicular de pasajeros, el mando a distancia, el primer juego de ordenador analógico, el puntero láser, y atisgó la inteligencia artificial. Hablamos de Leonardo Torres Quevedo, nuestro Leonardo particular. Esta es su historia. Leonardo Torres Quevedo nació en Santa Cruz de Iguña, Cantabria, en 1852. Su padre era ingeniero de caminos y su madre falleció cuando él tenía seis años. Él fue enviado interno a Lisée Chaptal de París durante dos años. A su regreso, su padre se trasladó a Madrid por motivos laborales, pero Leonardo prefirió quedarse en Bilbao con dos de sus tías. Comentó a trabajar como ingeniero en el ferrocarril, como su padre. Sin embargo, su verdadera inquietud por la investigación le llevó a dedicarse a ella por completo, tras heredar una gran fortuna a la muerte de sus tías, pertenecientes a la clase alta bilbaína. En 1887 construyó un primer transbordador de tracción animal para salvar un desnivel de unos 40 metros en su valle natal de Molleto. Posteriormente construyó uno de mayor envergadura con motor en el río León, aunque se utilizó exclusivamente para el transporte de material. Su versión mejorada llegará en 1907 con el primer tranvía aéreo de pasajeros en el monte Ulía de San Sebastián, el primer teleférico para personas de la historia. El 8 de agosto de 1916, uno de los hijos de nuestro protagonista, montó el Spanish Arocal en las cataratas del Niágara para unir las orillas estadounidense y canadiense. Fue construido por la compañía Niágara Spanish Arocal Company Lightning, creada específicamente para este proyecto. Actualmente sigue en activo. El Laboratorio de Mecánica Aplicada fue una iniciativa del ACN de Madrid para promover la investigación científica. Torres Quevedo fue nombrado director del laboratorio y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, de la que fue presidente en 1910. En el laboratorio se dedicaba a la fabricación de instrumentos científicos. Aquí desarrollará buena parte de sus inventos. Ahora estaba inmerso en varios proyectos como el primer cinematógrafo español para Gonzalo Brañas, el espectrógrafo de rayos X para Cabrera y Costa, que fue el primer aparato de rayos X español, o el micrótomo y pan micrótomo de Santiago Ramón y Cajal, que fueron utilizados por el premio Nobel para sus investigaciones sobre el sistema nervioso. A principios del siglo XX la aviación estaba en sus inicios. El primer vuelo de un avión tripulado no llegaría hasta diciembre de 1903, cuando los hermanos Wright volaron con su Wright Flyer 36 metros durante 12 segundos. La solución más prometedora por el momento eran los dirigibles. Los dirigibles flexibles eran más fáciles de transportar, pero su inconveniente era que la barquilla tendía a doblar el globo. Los dirigibles rígidos eran más estables, pero eran más difíciles de desplazar en tierra y tenían problemas de oscilación. En 1902, Leonardo viajó a París para visitar las instalaciones de dirigibles de la capital y para entrevistarse con Edouard Surcouf, el ingeniero jefe de los grandes ateliers estéticos de Champs-de-Marc. Surcouf se encargó de enviarle motores Lavabaser y hélices Washing para la construcción de un prototipo de su dirigible semirríquido. El prototipo fue patentado en 1902. Era un dirigible flexible, plegable, con una gran estabilidad. Era el más rápido del mundo y mucho más barato que los Zeppelin alemanes. Los tirantes de cuerda, que soportaban la barquilla de la nave, le proporcionaban una mayor estabilidad y maniobrabilidad. En 1904 fue nombrado director del nuevo centro de ensayos de aeronáutica, situado en parte de las instalaciones del frontón Petit High, hasta que el centro de ensayos fue trasladado al Parque Aerostático Militar de Guadalajara. Aquí Torres Quevelo y Alfredo Quindelán comenzaron a trabajar en un nuevo dirigible. Tras las pruebas, la empresa francesa Astra solicitó a Torres Quevedo la exclusiva para la explotación de las patentes. Torres Quevedo aceptó la oferta y la producción de los dirigibles se trasladó a Francia para siempre. Se construyeron varios modelos basados en sus diseños, como el Astra-Torres XIV y el Astra XV. Fueron utilizados por el ejército francés durante la Primera Guerra Mundial. En el centro de ensayos de aeronáutica también estaba investigando en otros innovadores aparatos, por lo que se le puede considerar como uno de los precursores en el campo de la cibernética. Hablo del telekino, el autómata ajedrecista y el aritmómetro electromecánico. El telekino era un dispositivo que permitía controlar un aparato a distancia mediante ondas electromagnéticas. Estas ondas actuaban sobre un electroimán que enviaba señales Morse. Es decir, era un autómata que ejecutaba las órdenes que se le enviaban por telegrafía civil. Lo probó con una barca en la ría del Nervión y con un bote en la casa de campo de Madrid. Sin embargo, el gobierno no le vio la utilidad. Actualmente, Leonardo Torres Quevedo está considerado como un pionero del mando a distancia junto a Tesla, que apenas cinco años antes había patentado un sistema de control remoto para barcos basado también en ondas electromagnéticas. Leonardo, como gran amante del ajedrez, diseñó dos autómatas ajedrecistas electromecánicos en el laboratorio de Automatik. Se consideran los primeros fuegos de ordenador de la historia. El primer ajedrecista lo construyó en 1912, presentándolo en la Sorbona en 1914. Este ajedrecista solo jugaba a finales de torre y rey contra rey. Siempre ganaba la máquina. En París presentó un segundo automata ajedrecista. Le había sustituido los brazos mecánicos del modelo inicial por unos imanes que movían las piezas, lo que resultaba más realista. Lle era el aritmómetro electromecánico. Una máquina que pesaba 700 kilos y ocupaba dos metros cuadrados. Una especie de calculadora digital que podía hacer cálculos matemáticos y tomar decisiones sin intervención humana. Tenía las mismas partes que un ordenador actual, una unidad aritmética para hacer los cálculos, una unidad de control para decidir qué operación hacer, una pequeña memoria para almacenar los datos y una máquina de escribir para mostrar los resultados. En esos años, Leonardo estaba trabajando en el diseño de su último dirigible, el Hispania, junto al ingeniero Emilio Herrera Linares, del que tenemos un vídeo. El objetivo era atravesar el Atlántico, pero el proyecto no se pudo llevar a cabo por problemas de financiación. En 1916, Leonardo Torres Quevedo solicitó una patente para un nuevo tipo de embarcación llamada PINAVE. Un catamarán con dos cascos unidos por un puente, construido en los astilleros de Escalduna de Bilbao en 1917. Podía modificar su forma de navegar mediante el uso de un sistema de bisagras que permitía a los flotadores girarse entre sí. El 18 de diciembre de 1936, en plena Guerra Civil, murió Leonardo Torres Quevedo a los 84 años, en la casa de su hijo Gonzalo, mientras la ciudad era asediada por las tropas de Francisco Franco. En 2007, el Institute of Electrical and Electronic Engineers de los Estados Unidos concedió al telequino de Torres Quevedo el reconocimiento de hito en la historia de la técnica, titulándolo al mismo nivel de otros grandes inventores de la electricidad, como Marconi, Faraday y Ampere. Su tratado, ensayos sobre la automática, está considerado una obra fundamental de la ciencia española. Si te ha gustado esta historia, te sugerimos que veas el capítulo dedicado a otro genio de la aeronáutica. Colega de Torres Quevedo, hablamos de Emilio Herrera, otro pionero de los dirigibles e inventor del traje espacial. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. El primer vuelo controlado de un avión tripulado no llegaría hasta diciembre que... para. Hablo del telequino, el autómata jerecista, y el aritmómetro electromecánico. Y el aritmómetro electromecánico. Y el aritmómetro electromecánico. Gracias por ver el video.